La familia denuncia la muerte de un soldado británico durante un entrenamiento y responsabiliza al Ministerio de Defensa. Un hombre perdió el control de su auto y atropelló a dos hermanas en las afueras de un pub en West Bromwich. El Reino Unido recibe advertencias de alerta sanitaria por las altas temperaturas que se avecinan. La ex estrella del fútbol inglés Nicky Budd involucrado en un accidente con un motociclista. Aeropuerto de Manchester reanuda vuelos tras el caos de cancelaciones en dos terminales. Embajador de Colombia en el Reino Unido recorre los lugares latinos junto al equipo de Express News.